¿León? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos, hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. No. Me debes una. No. Gracias por ver el video. 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 Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Gracias. ¿Por qué no pruebas una... No siempre tengo eso en stock, Corastero? Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Este trabajo requiere de... ¡Que no te maten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Ahí están! ¿A dónde vas? ¡No me toques! ¡Joder! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡¿Этоt le parént?! ¡No! ¡No! ¡ rôle! ¿Bien? Estoy bien, gracias. 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 ¿Bien? Estoy bien. Estoy bien, gracias. 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 Gracias, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. No estarás herido, gracias. No estarás herido, ¿no? Estoy bien, gracias. No hay corriente. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Nierda! ¡Te he encontrado! ¿Qué te parece eso? ¡Mermudos, que acusas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Que no se cierre! Vale. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Una petición menos completada y archivada. ¡Gracias! 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 Buena cosa, amigo. Buen trabajo. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Te lo compro casi todo. ¡Ah! Te lo compro a buen precio. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil, amigo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Una opción interesante. Lo digo en el buen sentido. Por supuesto. Tengo una buena selección en un buen viaje. Bienvenido. Bienvenido. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Nuestra artesanía no es pa... Bueno. Vuelve cuando quieras. Bienvenido. 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 Gracias. ¡Lyon! ¡Mira! Un ascensor. Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? ¿Qué hacemos con esta pared? ¿Qué hacemos con esta pared? ¡Lyon! ¡Lyon! ¿Una grúa? Yo me encargo. ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! Yo me encargo de ellos. ¡Atrás! 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 No está mal, ¿no? ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué necesitas?! Si queréis una paliza, os la daré encantado. ¡Voy a bailarme vuestras allí! ¡Voy a bailarme vuestras! ¡Voy a bailarme vuestras aquí! ¡Voy a bailarme vuestras! ¡Vuera! ¡¿Qué coño?! ¡No siento nada! ¡Ahí están! ¡Hazlo! ¡El cesto! ¡No! 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 ¡Apártate! ¡Se me cagó! Val, ¿lo has visto? ¡Ha sido increíble! ¿Has encontrado tu vocación? ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. Qué soso eres. ¿Qué opinas? Esto debe de ser lo que Luis mencionó. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Postraos ante él. Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina providencia y pronto... Nuestra profunda bendición. Las plagas. Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler. La voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del señor. ¡No! 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 Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. Dejad de tu. ¡No hay nada que te haría ahí! ¡No hay nada que tan deshazte de tus miedos! ¡No hay nada que gritarles! No hay nada que gritarles a ti. ¡No hay nada que te crees! Zadler, puto cabrón. Zadler, puto cabrón. Zadler, puto cabrón. 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 ¡Y tu instinto! ¿Qué ha sido eso? No recuerdo haberte enseñado nada. Pero me enseñaste a no seguir el ritmo del enemigo. ¡Solmón! ¿Qué voy a... Mejor que te des prisa. ¿Quién sabe cómo estará la chica? ¡Solmón! 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 ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida Confía en tu instinto, no pienses Lo primero que me enseñaste Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar a su manera ¿Listo para morir? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Las tácticas de mi amigo son lo mío ¿Recuerdas? Se me había olvidado ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Me encanta la cama! Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte Tienes suerte Admito que no esperaba que vivieras tanto Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú No durarás mucho movimiento, mi amor La muerte se lleva a cobardes y negligentes por igual ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré a ella Todo este esfuerzo es mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea para que el guapera se sienta especial ¡Se acabó, soldado! Estás perdiendo tu nervio ¡Metres errores! Déjate de guerra psicológica ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo debe de estar matándote ¡Metres una nueva herida! ¡Es la mejor manera de olvidar la anterior! ¡Ese ha perdido su toque! ¡Para ver si esquiva el resto! ¡Muere! ¡Esto me encendo! ¡No es demasiado tarde! ¡Somos dos caras de la misma moneda! ¡Significa que jamás nos pondremos de acuerdo! ¡Has llegado hasta aquí! ¡Pero no has aprendido nada! ¡Y, qué estoy decepcionado! ¡De ti me lo tomo como un cumplido! ¡Tú y yo hemos elegido caminos distintos! ¡Todo lo que nos queda es terminar con esto al así! Estaba pensando lo mismo, Krauser. Terminemos con esto, Krauser. ¡Cállate! ¡No querrás morir con la boca abierta! ¡Cállate! ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una... y otra vez. ¡No tienes huevos de hacer lo necesario! ¡Esa es la diferencia entre tú y yo, novato! ¡Hora de acabar tu entrenamiento! ¡Contempla el poder! Has perdido el juicio, Krauser. ¡Propárate! ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. ¡Vas a arrepentirte de abrir esa boca! ¡No vas a matar! ¡No vas a matar! ¡No vas! ¡Me muero por verte sofrir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es hora de enseñar al profesor! ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. No me sorprende que estés aquí. No está mal. No esperaba menos. Después de todo, yo conocí tu potencial mejor que nadie. Pero es una raza. No veas la verdad. ¡No! ¡Cuánto tiempo vas a cruzar! ¡Ese fuerte es primitivo! ¡Hasta que la misión termine! ¡Has dicho lo mismo dos veces! ¡No te pierdas más de mi piel! ¡La muerte lo es todo! ¡El débil no puede proteger nada! ¡Si sigues así, no habrá nada que proteger! ¡Deberías haberlo sabido! ¡Eso te equivocas! ¡Yo no sabía nada! ¡Ahora lo sé! ¡No puedes negar este poder! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Ah! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Pum, un ser! ¡Tené bien! ¡Qué grandión! ¡Lyon! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tené bien! ¡Tené bien! ¡Ah! 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 Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste.